El cantar nos entrega una paz interior increíble. Llegamos acá y la alegría de encontrarnos con nuestros compañeros, la alegría de aprender a sacar nuestra voz, la alegría de entonar una bella canción. No solo está funcionando nuestra garganta, funciona la cabeza, funciona el cuerpo entero y tenemos que preparar todo nuestro cuerpo para poder entregar aquello que estamos sintiendo al cantar. El grupo coral que nos juntamos acá es mixto, hay de todas las edades, creo que soy una de las mayores, nos llena, nos satisface. Vengan con nosotros, vengan a celebrar la alegría de vivir cantando.